Bienvenidos a este vídeo sobre cómo trabajar en Asana, la gestión de tus proyectos y de tus procesos. Estoy encantada de estar aquí. Me llamo Noemi Mercader Freshas y llevo unos 14-15 años de experiencia en gestión de proyectos, principalmente proyectos de Business Intelligence. También soy emprendedora y mentora para diferentes negocios. Te comento rápidamente los requisitos para iniciarte en este curso. Primero de todo, necesitas unos conocimientos básicos, muy, muy básicos en Asana. Sería simplemente que sepas crear un proyecto, que sepas un poco la pinta que tiene visualmente el entorno de Asana y que conozcas el término de tareas, que son las tareas dentro de Asana. Por otro lado, también estaría muy bien si tienes ya un conocimiento básico de las diferentes vistas que tiene Asana. Todos estos requisitos previos los puedes también ya adquirir, si aún no los tienes, en un vídeo que está en la plataforma, está en Open Webinars. Hay un vídeo de iniciación de Asana que puedes consultar previo a entrar en este curso. Vale, te presento un poco los módulos que vamos a ver. Bienvenida, le hemos llamado Gerai, un poquito haciendo la broma. Este es el nivel Gerai, el siguiente y estaremos en Maestro Yoda. Lo primero que vamos a ver, tema de navegación, familiarizarnos con la plataforma, navegar de forma fluida y qué serían las jerarquías dentro de Asana. Después pasaremos a ver la eficiencia, cómo podemos trabajar de forma eficiente en Asana. Pasaremos a ver también en la siguiente sección, cómo manejar nuestro equipo, nuestros colaboradores en esta herramienta. Seguiremos con un tema más técnico, tema de cronogramas. Yo lo llamo modo máster. Al final es un modo que sea práctico. Vale, alejarnos un poco del cronograma de escuela, ir a un cronograma más práctico para que puedas pasar de esa fase de planificación inicial a la fase de seguimiento. Y por último, justamente nos explayaremos más en esta última parte, cómo pasar de este planning a este seguimiento. Los objetivos en general ya los has ido viendo en las secciones que vamos a trabajar. Sobre todo, la importancia de las jerarquías dentro de Asana, que sepas cómo trabajar las funcionalidades, cómo explotar bien Asana para ser eficiente, para ahorrar este tiempo. Conocer cómo puedes coordinar a todos los miembros de tu equipo. Y por último, el tema del seguimiento. Una vez ya tenemos todo el planning claro, cómo vamos a hacer el seguimiento de estos proyectos. Vale, y como último, unos pasitos de cómo vamos a ir trabajando. Siempre tendremos un PowerPoint tipo este, unas slides como referencia, que creo que tú te podrás también descargar. Trabajaremos unos casos de uso directo en la herramienta. Yo iré intercalando entre PowerPoint y herramienta para que sea más didáctico. Veremos al final de cada lección o casi todas las lecciones una propuesta práctica breve, pero que quiero que apliques desde el mismo día. Si no, ya sabes, esto si nos entretenemos, vamos viendo todos los cursitos de carrerilla y no practicamos, mal. Entonces, son prácticas breves, pero te recomiendo que las hagas prácticamente el mismo día en que lo estés visualizando. Y por último, tienes un test de autoevaluación. Vale, para cerrar esta bienvenida, te quiero hacer un pequeño regalo. Yo soy embajadora oficial de la herramienta de Asana y te regalo 30 días utilizando este link para que puedas probar todas las funcionalidades que la herramienta te ofrece. Verás que hay funcionalidades gratuitas, otras son de pago y otras son ya de plan de pago también, pero como superior. Vale, entonces, tanto si ya tienes una cuenta como si aún no la tienes, puedes utilizar este link. Vale, si ya tienes la cuenta, lo que podrás hacer con este link es un upgrade. Y hasta aquí este vídeo sobre Asana, que espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta herramienta, dale clic al botón y accede al curso desde OpenWebinars.